MÉXICO Para informarles lo mejor que está pasando en México De lo que Dios está haciendo A través de los ministerios que vienen de distintas partes del mundo Porque Dios dijo Esta es la hora de México Así que México prepárate para el encuentro con tu Dios Bendiciones para todos Ya lo escucharon a mi hermano La unión a fuego y a seguir representando al Rey de Reyes en la Tierra Acepta al Señor Jesucristo Que la vida con Él es la más chévere Y tú sabes, acá existencia es la esencia